y bueno pues ahí iniciamos o seguimos más bien con el proyecto y con el proyecto ya de hace como cinco años que lo iniciamos y no le habíamos dado el fin verdad ahí está miren ya y ya está bien y allá después de tantos años ya era justo y pues miren ahí está ya está con el brillo ya ensamble esas ya están atornilladas ya nada más para ponerla la tablita y las patitas así es que ahí seguimos ya demostraron cómo es que va a quedar ahí ya está el sillón si está listo miren si se recuerdan que ese fue el que también compramos junto con todo con todas las cajitas o con decirnos las compras a jacés todo lo que lo compramos junto entonces pues ya sólo faltaba echarle un poquito más de ganas para que se terminara verdad ya comenzaron las clases ajá me dice ya aquí y lo que pasa pues ya se ya se fijaron bueno ya está por subirse los por editarse los vídeos de lo que le hice a la camioneta entonces este pues primero atendí a la mujer aquella que es la y todo esto es bueno no todo es este esencial todo es este se le debe de echar las mismas ganas pero pues si este decidí empezar con la camioneta y el tiempo que me quedara pues este ocuparlo precisamente en esto aquí hay cosas que hay que hacer aquí ajá porque porque a pati creo que se le anda ocurriendo la idea de hacer cambios aquí en la en la en el cuarto que que me dijo que quería poner la televisión a la pantalla y a la pared que quería poner unas este que si se sabe diferente saber muy bonito otras dos cómodas así como se le llaman cómodas para guardar la ropa para guardar la ropa quiero poner las puras cómodas ahí y la tele arriba ya ahí pegada al muro ajá entonces andamos viendo pues en hacer esas esos pequeños cambios sí a veces yo si me enfadado luego de ver lo mismo lo mismo me enfada de poco de repente por eso luego hago mi movedero de muebles ando moviendo para allá para acá para allá digo por lo menos ya se ve diferente ya jajaja para entrar con más ganas de aquí al cuarto sí ay que bebé ahorita pues ya ya sacamos las las cajas que tenía papa ahí con tanta herramienta que tiene ya las sacamos allá a su lugar porque van allá afuera más que las metimos por el lugar que queríamos allá por hacer el barbecue y todo eso pero sí sí ya vamos a a empezar a acomodar otra vez todo en su lugar y pues falta aquí pintar el cuarto mira porque también lo queríamos pintar aprovechar pues ya de que se piensa hacer esos pequeños cambios pues pintar el cuarto pero ya esto sería cuestión de decirle al al propietario porque ahorita el propietario está de vacaciones así como yo no más que pues él se va a aventar un mes y yo solo dos semanas eso es una gran diferencia así es que pues bueno este ahorita les nos nos salimos un poco del tema pero todo va encaminado a lo mismo así es que ahí seguimos bueno pues como ven miren aquí tenemos un cabrón tiradero es lo que nos da risa y le digo ay hijo por tan o sea una cosa tan chiquita que uno va a hacer hace un sacadero el papá y dijeron no no voy a ocupar un tornillo y unos el atornillador y dos prensitas y fue todo y miren yo tengo ahí media pinche caja de herramienta me digo cualquier lugar es bueno para poner cosas miren allá tiene cosas acá en la cama miren y acá es donde corta no hombre pero ya miren ya va tomando forma ahí va ya va tomando forma miren ahí así es como va a quedar así mero ya casi así es que pues ya ya le falta menos ya nomás le estoy poniendo los refuerzos estas las tablitas de ahí miren de ahí debajo igual le falta la otra de allá ya está cortada ahí ya nada más de de instalarla y pues ahí seguimos y aquí seguimos 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 dando lata haciendo ruido ajá sí al fin y al cabo la señora de abajo no está no está no está no problema bueno pues aquí dándole el el toque final esto fue ya al al siguiente día que tuvimos pues que que dejar que que pasara el que que se secara el pegamento que le que le pusimos ya que le puse esto aquí miren el el pegamento para que para que secara aquí en estas uniones ahí ahí miren entonces por eso que le lo dejamos que secara bien así es que así es que estás contenta greñas te gustó si hija te gustó si si y como se dice gracias 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 papá algo que tenga que agregar ahora si ya algo que tenga que agregar entonces pues ya ya va a poder hacer bien su tarea porque luego la hacía en la cama o luego la hacía en esta mesita pero en el piso entonces estaba como que muy incómodo muy incómodo para hacer la tarea por eso si no surgía como que hacerle un un escritorio un escritorio bueno pues más lo va a apreciar porque se lo hizo su papá jajaja con ayuda de su mamá aclarando aclarando porque siempre la mamá es bien metiche eso bien metiche entonces ahorita lo voy a parar para que vean bien como quedó ya que hoy ya está seco y pues aquí va a quedar el banquito que le compramos también aquí se va a poder meter el banquito ahí que va a poder poner sus libros sus lápices pensamos en comprarle también una una lamparita verdad hijo una lamparita para ponérsela aquí y ya se ve un poquito abajo pero dice el papá que le va a poner algo al banquito o comprarle una cima o una almohada dice ella si un cojín y ahí ahí va a quedar y pues así quedó y la casa se abre ajá tiene para guardar cosas ahí también puede guardar lápices o hojas no se a ver que que uso le dan que uso le damos a ese cajoncito que tiene ese espacio así es que pues hasta aquí se va a acabar este video bueno lo vamos a dejar saludos a todos a todos a todos para que no se pongan celosos jajajaja gracias porque nos siguen apoyando porque ven nuestros videos dejan su like acuérdense de dejar su like cuando vean el video dejen un pequeño comentario si les gustó bueno eh dejen un comentario bueno un comentario bueno no sean agresivos eh y sean bienvenidos los que van llegando nuevos muy bienvenidos a este canal gracias por ver y seguir apoyando entonces les mandamos un saludo saludo desde acá a todos y ahí seguimos nos vemos en el siguiente video y seguimos mmm mmm vamos a ver vamos a ver